¿El audífono tiene encendido on, off y apagado? No, no, ahora los audífonos directamente abrís el portapila y ya quedás desconectado. Porque si lo dejas toda la noche la pila, en vez de 15 te dura la mitad. Sí, y el aparato sigue funcionando. Siempre es bueno abrir el portapila, ventilar esta pila para que no se sulfate y deja de funcionar el audífono. Bien, última pregunta. ¿Por qué hay gente que cuando se pone el audífono hace un acople, lo que nosotros llamamos técnicamente acople de sonido, ese pitido grande? Sí, bueno, ese pitido que viene, la prótesis no sella bien el conducto, al no estar sellando el conducto entra aire y hace acople. O está mal, la prótesis está bien, pero está mal puesta la prótesis, que se la ponen torcida o mal. O el audífono es demasiado potente y no, bueno, la prótesis es muy importante. La prótesis es la que tiene que dar que no haga ese acople. ¿Pero tiene volumen o tiene volumen automatizado? Hay gente que necesita usar el audífono al máximo y las prótesis, por eso le decimos, cada año vea su prótesis o venga. Una de las cosas, el espagueti también, si es un audífono potente, el espagueti está duro, hace que la prótesis salga para afuera y ahí empieza el acople. Mantis, me queda una pregunta más. Azucena, el que una persona necesite al máximo ese volumen para poder escuchar, ¿significa que estamos al límite del audífono y habría que pensar en otro? En otro audífono más potente. Ahora vienen audífonos super power y otro que son más potentes que el super power. Gracias por ver el video.